Me llamo Saber y me gusta jugar al baloncesto. Tengo seis años. Y jugar al fútbol y participar en los partidos. Y de mayor quiero ser policía. Me llamo Valentín. Tengo siete años y hace dos años que juego al baloncesto. Lo que más me gusta es jugar partidos. Soy bueno en fútbol y entreno mucho. Me gustaría jugar de mayor a baloncesto. Me llamo Joana y tengo siete años. Hace nueve años que juego al baloncesto. A mí de este deporte me gusta votar. Entreno mucho. Soy buena en meter canasta y quiero jugar de mayor. Me llamo Laura. Tengo siete años. Y tengo nueve meses que entreno. Me gusta tirar la canasta. Entreno dos días a la semana. Y me gusta tirar la canasta. Y me gustaría jugar de mayor a baloncesto. Me llamo Andrea y tengo seis años. Hace dos años que juego al baloncesto. Y me gusta meter canasta. Y también me gusta jugar de mayor al baloncesto. ¿Cuánto? Nada. Nada, muy poco. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Un mes o dos? Un mes. Un mes. ¿Y te gusta jugar a baloncesto? No. No te gusta. ¿Y por qué juegas a baloncesto? ¿Qué? ¿Por qué juegas a baloncesto? Porque lo pasas bien con tus amigos. Sí. Me llamo Larepi. Tengo seis años. Me gusta estar en la canasta. Jugar con el balón. Me llamo Samara. Tengo siete años. Me gusta mucho el baloncesto. Hace dos años que juego a baloncesto. De ello me gusta tirar a canasta y los partidos porque me lo paso muy bien. De mayor me gustaría ser médica y cantante. De mayor me gustaría ser médica y cantante.